Seguimos con la partida, nos habíamos quedado justo cuando estallaría el planeta Namek. Así que lo lógico ahora sería que apareciesen los androides, empezar la saga de los androides. Pero aquí la historia va un poco diferente. Me he preguntado por qué no se salieron esta vez. ¿Quién lo sabe? Tal vez es solo un rato. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, gracias. Gracias. La lucha entre esos dos está empezando a cambiar la historia. Pero es demasiado early para esto. ¿Podría ser que hay otros como ellos que pueden alterar la historia? Imposible. Y sería este que es una especie de demonio también. Es un dios igual que Bills. No sé si es de la misma envergadura o no sé si es tan importante o no. Pero vamos, es otro dios. Aunque aquí en esta serie ser dios ya no significa nada. Antes estaba Kamisama que era un dios que era la hostia todopoderoso y ahora realmente ni es dios ni es nada. Así que... Y como decía vamos directamente al combate con Célula. Sin pasar por la parte de los androides. Que aparecerán más tarde. Aunque solo los androides a 17 y a 18. Los demás no aparecen y Célula solo con su forma perfecta. ¡Evitamos que mate a Satan para que no cambie la historia! Satan que va con su jetpack para poder volar. Como en casi todos los juegos de Dragon Ball en los que es seleccionable. Y comenzamos el combate contra Célula. Este escenario es de los que más me gustan. Porque aunque sea un poco mierdero. El ring está muy bien porque según los golpes da la sensación de que las maldosas no estén unidas y al destruirlas o lanzar un ataque por ejemplo queda muy bien el efecto de como se van jodiendo. Espera un segundo... ¿Quién es eso? ¡Qué buena persona! ¡Has salvado a ese idiota y todo! Tenemos que evitar que... Tenemos que evitar que... Célula... ...mate a Satan que se está metiendo por medio. Revoloteando como un moscardón. ¡Hey! ¡Pero te dije que no te podías estar más que yo! Pero... Pero... todavía no sabe cuánto completamente clasifico él es. ¡Eliot! ¡Oh! ¿En serio? ¿Estás realmente valiente de una emprenda flamboyante? ¡Ah! ¡De supuesto! Pensaba que le iba a dar a Satan y... Y digo, nunca me es el ocardón. Así que me he metido por medio. Se lo devolvemos... Y ya estaría. Suficiente. Sigue aquí la historia... Y ahora parece que se ha corregido. Le mete un viaje... Tal cual pasaba en la historia... Original. Pero está vivo. Y aparece esta... La hermana de... De Dabra. Supuestamente. Towa. Me parece que se llamaba. Que parece que ha poseído a... A Satan. Así que ahora tendremos que enfrentarnos con él. Y seguramente ahora... Pues... De un poco por el saco. Ya lo comentaba. Que me parece un personaje que... Está bien que esté. Pero vamos... Podrían haber metido otros personajes que no han metido. Que al fin y al cabo son luchadores. Este personaje es un poco... No sé. Yo preferiría a Muten Roshi. Antes que a Satan. A la hora de manejarlo y demás. Vale. Que a lo mejor en la historia no pinta mucho. Goku se va a enfrentar contra Cell. Y nosotros contra... Contra Mr. Satan. O como lo llaman me parece que en Francia. Y algunas traducciones que venían... Hércules. Eso es lo que decía ahí abajo. Lo que decía del ring. Me gusta mucho porque... A lo mejor le metes un cebollazo. O estás... De pie en el ring. Metes un Kame. Y jodes las baldosas. De una manera que queda bastante... Bastante realista. Bastante original. Me gusta... Me gusta bastante ese efecto. Excelente. Las batallas son mucho más divertidas... Cuando los contestantes... Están igualmente jugados. Sí. Creo también. La verdad es que se está haciendo un poquito pesado el Satan este. Porque se mueve... Es más molesto que célula. Hace un momento. Es más molesto. Ay... He caído justo como una mosca. Cuando va la luz. ¡Vamos! 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 Ya no le queda mucho. A ver si le engancho bien. Y se acaba ya el tema. Vamos a rematarle. ¡Ah! Me he cortado el rollo. Me jodan un montón que me hagan eso. Porque consumen la energía igual. Aunque no lo haces el ataque. No me he cortado el rollo. ¡Vamos! 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 Aquí, al igual que en Namek, el escenario se mantiene, pero cambia. Cuando Cell manda... Cuando Cell lanza un ataque y destruye el ring. Hace un boquete. Hace un boquete. Creo que mucho más grande de lo que pasaba en la serie. Y está chulo. Lo que pasa es que... Es más profundo de lo que realmente permite... El juego bajar. Así que hace un efecto un poco raro. Ahora... Ahora se verá cuando bajemos un poco. Otra vez con Chatán. ¡Qué pelmazo! ¡No! 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 Así con un... Bueno, ahora le estamos enganchando bastante bien. Goku se rinde. Ahora le dará el relevo a Gohan. Gohan. Es tu turno, hijo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese tío? ¿Qué dice? ¿Está tratando de matar a su propio hijo? ¡Oh! Estás chocando. De todas las personas que has elegido... Gohan. ¡Puedes hacerlo, Gohan! ¿Puedes hacerlo? ¡Puedes hacerlo, Gohan! ¡Puedes hacerlo, Gohan! ¡Betele y traiga la paz de nuestro mundo! ¿Quieres creerlo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Todo lo que intentaré! Impresivo, Gohan. Me siento un muy fuerte poder. ¡No! ¡No! ¡Mierda! Me fastidia mucho cuando lanzo un disco y se acercan... Bueno, bueno. Está encabronado. Me he dejado apoyardado de tanto golpe. ¡No quiero luchar! ¡No quiero matarte! Así que, cuando me siento muy nerviosa... ¡Llevo el control! Me dicen que me he convertido muy poderoso... ...y me he dejado mi deseo de luchar. Así que... ¡Eso es por lo que mi padre me quería luchar a ti! Vale, listo. Por fin ha recuperado su estado normal. Ya vuelve a ser el mismo... Y a ver si sigue la historia, que esto es un poco... ...un poco pesado. Un poco relleno. Ahora parece que el que está medio poseído es Célula y... ...los Células Junior... ...que tienen la misma conversación que las semillas, los Aibaman, estos. Y son pesados de matar, sobre todo cuando están así endemoniados. Son pesaditos. No han hecho prácticamente nada con el ataque... ...estaba muy lejos y creo que se había puesto a cubierto. Eso es lo que decía de... ...del agujero que hay aquí. Que es más hondo, pero no se puede llegar hasta el fondo. Es una sensación un poco rara. Pero está bastante bien el mapa este. Estaría bien, a mí me gustaría que sacasen más DLCs de... ...de este juego. Sobre todo si son gratuitos y están incorporados en... ...en el pase de temporada. Pero así añadir algún personaje, rellenar un poquito la historia... ...no estaría de más. Aunque no lo veo muy claro que pase. Es que no sé si tendrán que pagar derechos por cada... ...por cada personaje que metan o qué. Porque es que hay cosas que... ...en un juego que tienes un editor... ...y que falten personajes y transformaciones... ...no lo entiendo. A lo mejor es que tienen que pagar... ...derechos por cada número de personajes. O algo raro tiene que haber, porque no tiene lógica. Ya se ha encabronado... ...Gowan... ...sin aparecer el androide A16. También un poco de ahorro por ahí. Otro personaje que no está en el juego. Perfecto. Finalmente decidiste mostrar tu verdad. Ahora... ...y ahora si... ...si entre varios... ...eran pelmazos... ...los células estos junior... ...pues... ...ahora para atacar a 3 o 4... ...se hacen más pesados todavía. Tengo que aprender a lanzar Kames... ...más potentes. Porque... ...me vendría bien. Bueno, uno ya ha caído. El primero ya ha caído. A ver... ...los siguientes... Otro más... ...y creo que ya está. Sí. Otra vez los cansinos. Ahora está moviendo la boca. No sé por qué cojones a veces la muevo y a veces no. Igual tengo mal ajustada la resolución o alguna historia... ...pero me parece un poco raro. Estaría bien poder cargarlos a este de una vez. Lo que va a recolectar son muestras de semen. Lo que va a recolectar son muestras de semen. Que esa primera vez que interviene por fin... ...nos echa una mano el cabronazo. ¿Tienes Trunks? ¿Qué estás haciendo aquí? Nosotros somos el patrón de tiempo. Los defensoros del tiempo. Y hemos venido aquí para pararlo. Veo. Viste de una manera diferente. A lo mejor... ...es una explicación un poco chorra... ...pero a lo mejor... ...el Trunks no había... ...no había usado la máquina hasta el tiempo... ...para venir con nosotros a acompañarnos a ninguna misión... ...porque... ...por si amenazaba su existencia o algo. Pero ahora que ya ha nacido... ...puede volver y echar una mano. No sé. De todos modos es un poco molesto tenerle por aquí... ...rebaloteando. A veces cuando tienes algún jugador de apoyo... ...que maneje la máquina... ...es más... ...más incómodo enfrentarse a otro. Porque se te mete por medio... ...a lo mejor estás tú con algún combo y te lo corta... ...y es un poquito... ...un poquito horror. Como ahora, por ejemplo. Vamos a ver si le podemos dar... ...con un buen ataque. A ver si este se lo come mejor. Sí que se lo ha comido bien... ...pero tampoco le mengua demasiado. Otro más... ...antes de que nos quedemos sin energía. Ya no le queda mucho. Un poquito más. Un roce y ya está. Listo. Un poquito más. Aquí más o menos habría terminado la saga de Cell... ...aunque realmente no ha sido así... ...porque ahora... ...va a haber otro cambio temporal... ...si mal no recuerdo... ...porque más o menos llegué por ahí... ...así que... ...lo dejaríamos en este punto... ...y retomamos la historia... ...en el siguiente vídeo. Para que no se atragante... ...tampoco demasiado. Ah, pues parece que todavía no ha terminado. Todavía lo han complicado un poquito más. En cualquier caso... ...lo dejamos aquí... ...y seguimos en la siguiente... ...que será el combate de... ...de Gohan contra Cell. Para que se corrija la... ...la historia. Entonces, dime... ...¿qué pasó con Gohan? Probablemente deberíamos volver.